Música Buenas amanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy estamos aquí en Skywars y hoy vamos a hacer el reto mas dificil de Skywars Hoy vamos a hacer el no armor challenge, vale? Que es el reto sin armadura en Skywars Además para hacerlo mas complicado no lo quiero hacer en un mapa como Tris Que podemos sacar a alguien de la isla de un pingazo O yo que se, hacer puentes muy facil y rapido Sino que me viene un mapa de bastantes mas jugadores Otros jugadores mas que es el mapa de sport Y en fin, osea, muy complicado Realmente me notaréis que llevo grabando toda la tarde Más que nada por la voz, la tengo un poquitin cansada Y es un poquitin tomada, pero bueno chicos Hay que echarle valor, hay que echarle ganas Y vamos a ello, me cago en todo, osea, buf Vale, voy a coger la armadura de los cofres también y la voy a tirar Para que no la cojan luego los enemigos Porque como la cojo un enemigo Igual me pongo a llorar y todo Vale, esto, a ver esto, así de fácil, perfecto Oh, manzanas de oro, vale, vamos a vender muchísimo Muchísimo, muchísimo, es que voy a coger todo Muchísimo, pero de las manzanas de oro Osea, va a ser en plan lo más hardcore, vale Osea, la manzana de oro para mi ahora mismo Y la lava me van a ayudar y el arco, buf Pero lo que no están los escritos, vale, por aquí había un cofre Creo, no me acuerdo por donde, creo que era, ahí Lo veis, no, ahí hay un cofre, efectivamente chicos Madre mía el cofre oculto, eh, osea Aquí, con toda la suerte, vale, uh, vale, vale, vale Vale, 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 flechitas y hacha El hacha me toca justamente ahora, sabes, en fin Y bueno, pues voy a tirar por aquí, en fin Toda la mierda que no quiero, toda la armadura Bueno, si la quiero, vale, pero no la puedo usar Vale, entonces, pues digo, pues ya que no la puedo usar Lo tiro, vale, en fin, espadas El hacha no lo voy a tirar, obviamente, esto, 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 esto Esto, esto, esto Vale, vamos a refinar esta madera, perfecto Esto también lo quiero tirar y esto no lo vamos a poner por aquí, vale Vamos a ordenarnos un poquito el inventario Para siempre tener un poquito todo a mano Y a ver, vamos directamente Al ataque, no vamos al acecho, vale Va a ser bastante complicado, como digo, por el tema Que los enemigos es por lo que más me cuesta Porque tienen armadura y es que me matan de dos golpes Vale, si no llevo manzana de oro me matan de dos malditos golpes Y eso que me cuesta un montón, o sea Pero en fin, no pasa nada, chicos Yo creo que lo vamos a poder conseguir A ver, eh, vamos a... Lo voy a hacer además, lo voy a intentar hacer aquí Dando un poquito de juego y show, un poquito rápido Vale, vamos a ir por este tío Vale, va a subir, eh Va a subir, vale, vamos a tomar un manzanitador aquí Con toda la calma, pim, pam Vale, no quiero subir, parece ser Un momento y voy a ir por aquí Vale Pero son team Ah, no, que se están pegando Vale, vale, vale Por ahí, pues que se peguen Que se peguen, que se peguen ¿Pero qué han hecho, team? No me fastidies, tío Eh, ¿por qué? Se me ha ido la lava He puesto la lava y se me ha ido, ¿qué dices? Venga, adiós Adiós Vale, uno menos, eh Uf, lo hemos tirado, tío No me mola matar tirando tampoco Pero... Vale, tú también Pero es que si no, no tengo otra opción, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Vamos bien, vamos bien Cuidado que con las manzanas de oro me pueden... O sea, con las manzanas de oro Con las flechas me hunden la vida Me quitan tres malditos corazones por cada flecha Así que, a ver Vale, patígala Cógeme esa ¡Oh! Madre mía, estamos hoy en fire con el arco, eh Y no porque seamos unos Charmanders Vale, a ver, eh ¡Dios, tío! Fijaos cómo será O sea, el estrés que llevo con este reto, ¿vale? Que incluso me he planteado Porque me lo he planteado He dicho Oye, ¿y si grabo otra cosa? Pero bueno, esa cosa que me he planteado La vais a ver mañana en el canal, ¿vale? Porque es que he dicho Es que este reto es imposible, tío O sea, si me pongo a grabar Y este reto, tío Es que no lo tengo para hoy Y... Uf, realmente me está costando Lo que sea la vida Vale, un momento, eh Con cuidado Ojo, ojo, cuidado Vale, ya tenemos bastante más bloques Esto me gusta Pero no sé cómo vamos a matar a esa tía, la verdad Porque como que no nos deja mucho Ir hacia su... Isla Vale, vamos a quedarnos aquí Y ahora el manzanilla de oro Nos va a venir No, es que no la quiero gastar No la quiero gastar Vamos a jugar con paciencia, ¿vale? Para no morir A ver, es que no me deja ir a la isla No viene a por mí tampoco Esto es un cachondeo que flipas Vale, tiene bolas de nieve Pero no me vas a tirar con bolas de nieve Vale, vale Ahora caña de pescar Esto... Este tío que le han dado O sea, todos los cofres de Minecraft Han dicho, venga, toma O sea, qué pisadez Hasta con la caña de pescar Vale, pues venga Oh, oh Vale, vale, vale Las flechas ya me dan más miedo, ¿eh? Las flechas ya sí que sí Eso sí que sí, ¿no? Vale, vamos a intentar quitarla Debilitarla un poco aquí Eh... Pum Eh... Pum Ahí estás Eh... Vale, la van por detrás La van por detrás Perfecto Ah, no, no, no La van por detrás Era en la otra isla, tío ¿En serio? Me lo estás comentando Por favor, que alguien la vaya por detrás A esta tía Porque es que No me va a dejar ir O sea, solo quiere tirarme Esto... Esto que es... Tío, es que pierdo media vida Por cada flechazo No, no voy a poder avanzar, tío A ver, relajación Paciencia Calma Un momento Vamos a tomar una manzana de oro Perfecto Tim, no creo que sea esta tía Vale, no, no No es esta tía La que me... La que me dice Tim Eh... Se llama José ¿Y por qué tiene nombre de chica? Hay mucho lag Que si hay lag Que si hay lag Dime a mí si hay lag O no hay lag Estoy... No 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 hay lag No hay lag, no hay lag Ah, no Voy a morir, chicos, eh O sea, o me la juego mucho o muero Es que está ahí con el Ark on Fire La capulla A ver Tú Pimba ¡Oh! Vale, la hemos dejado encerrada Vámonos Vamos a traquearla con las flechas No No Vale, vale Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Rápido Rápido Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale No he salido ningún golpe Menos mal, chaval Menos mal Vale, vale, vale No, no voy a hacer ti No voy a hacer ti Vale, un arco mejor, tío No me vendría mal, eh O sea, no lo despreciaré Tampoco un arco mejor Voy a ir a por ti Lo siento por ir a por ti, tío Es que estoy además haciendo aquí El no armo, ¿sabes? Y No, no, no No, no, no Vale, yo ya no me la juego, eh Yo ya no me la juego Vamos a tomaros una manzanita de oro aquí Pim, pam, tranquilamente Y vamos a empezar a reventar las flechazas, ¿vale? Ahí Bueno, si le doy Ah, pues sí, le he dado, sí, mira Porque pensé que me había virojado Pero no, no me había virojado Vale Vale, vamos a ir a por él, eh Vale, cuidado ¡Uepa! ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Una más y muero! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Joder! Venga, que nos lo sacamos Hemos matado a cuatro además, eh O sea, en un mapa de 20 Matar a cuatro no está nada mal, eh O sea, yo lo digo desde ya Porque además estamos sin armadura Y no me la puedo jugar mucho Vale ¡Uf! O sea, que tengo buenas vibraciones para esta partida Espero no tener que equivocarme Bueno, no haberme equivocado No tengo más manzanas de oro ¿En serio me la estás comentando? ¿En serio me está diciendo que... Ni arcoche... ¡Uh! Vámonos, chavales Es que he visto a Dios con esta manzana de oro Es que he visto a Dios y a la Virgen María Con esta manzana de oro Te lo juro Vamos a seguir, eh Quedan cinco jugadores Hacks, sí, claro Sí, 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 sí O sea, yo hackeo, tío Yo sí Yo sí, ¿sabes? ¿Me puedo hacer un reto así con hacks? Digo, pues mira Pues me pongo el hacks para el reto Lo que pasa que es que ese tío O sea, me está... Claro, me estaba pegando rectos, ¿sabes? O sea, en Minecraft cuando pegáis Nunca, bueno, creo que lo sabéis incluso mejor que yo Pero nunca pegáis así rectos Moveros un poco Porque si pegáis rectos Te os esquivan todo Vale, ha muerto un tío O sea, quedan cuatro No sé cómo ha muerto solo Vale, hay un tío haciendo puente Vamos a volver por nuestros propios pasos Y ya está Easy, bro Vale, no, tío He perdido medio corazón de la manzana Que no tenía por qué haber perdido Vamos a ir a por este tío, eh No sé si es buena idea Porque siempre que digo lo de ir a por alguien Pues al final acaba siendo muy mala idea Pero... Pero bueno Vale Voy a perder corazones, creo Pero me da igual No pasa nada Preocupadísimo Vale, vamos a ir a por él Todo el rato Porque es que yo creo que va a ser La única persona así Que está cerca Que veo que podemos matar y eso Así que... Vale, voy a ir a su isla y todo, eh Me la juego e ir a su isla O sea, para que veáis, ¿sabes? Para que veáis que sí me la juego Vale Tú pasa por aquí, compañero Ven aquí, ven aquí, amigo ¿Qué hace? Ah, está mirando Ah, bueno Acabáramos Pero, ¿dónde estás, tío? Yo solo te quiero dar una sorpresa con la lava Ya está, amigo No, no quiero hacerte nada malo A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver ¡Que me tira! ¡Que hay un notas! ¿Qué dices? ¿Adiós? Por favor, cáite Por favor, cáite O te caís O te caís o me la lías Pero... 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 ¿Cómo se puede tener... Tanta... Suerte Adiós 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 Cáite, cáite Dios, tío ¿Pero cómo se puede tener tanta suerte, chaval? ¡Madre de amor hermoso! Vale, vale, vale Aquí abajo hay un... Aquí abajo está el tío Deberíamos poder ir a por él Pero es que no me la quiero jugar Y porque me ha tirado una bola de nieve Ese tío Si ese tío me llega por la espalda Me la haría un montón, ¿eh? Vale, va a subir, ¿eh? Atentos porque va a subir y... Vale Perfecto Está quemado ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¡Vámonos! 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 ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, no! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! ¡Joder! Que lo tenemos ya ¡Ya lo tenemos! ¡Nos queda un jugador, tío! ¡Uf! Mis nervios están ahora mismo Pero... ¿Qué es que mata a alguien? Me llaman hacker Pues nada, tío O sea, a mí soy hacker, tío Pero es que no, no puedo Te lo juro Vale, ¿dónde está el tío que queda? ¿Dónde está, tío? Es que no le veo ¿Dónde está? A ver Tío, ¿por qué he ido como un Enderman? He ido un... Que eso es lo que suena Con los Enderman, ¿no? Con el End ¿Dónde está, tío? O sea, no lo sé Ahora soy el youtuber hacker En fin ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval, que he ganado! ¡Que se ha muerto solo! ¿Qué dices? ¡Madre mía! O sea, chicos No es exagero Si os digo que llevo Toda la maldita tarde Intentando grabar el reto ¡Uah, chaval! Y nos hemos creado Como a seis personas además Y que la verdad Ha estado bastante bien Espero, como digo, chicos Que ha gustado muchísimo este vídeo Que se vais a apoyar Con un buen like Porque me ha costado muchísimo Muchísimo, muchísimo Recordad, chicos Pasad por los vídeos Que tenéis aquí Si estáis desde el móvil Podéis pasaros desde la descripción Recordad que tenéis juegos baratos En G2A Podéis hacer clic en la descripción Y un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! Y adiós, madre mía Lo que me ha costado Este maldito reto